Hola amigos, ¿cómo están? Bueno, venía caminando por la costa, hoy me estoy tomando el día, sábado, quiero mostrarles la espuma y una genialidad que encontré aquí caminando por la costa, se la voy a mostrar. Venía caminando tranquilamente por ahí, por ahí, y veo esto, y dije, ¿qué es? ¿qué es? Lo primero que hice, lo toqué, o sea que está agarrado, no creo que haya alguien que se lo quiera robar. Va, sí, siempre hay alguien. Voy a tratar de mostrarles, alguien se tomó el laburo de hacer este mirador. Ahí estoy sentado, la verdad que es una cosa increíble que ha hecho esto, ojalá que quede y que otros lo copien, y que la costa tenga estos locales, ¿no? Que son magníficos. Ahora voy a mostrar cómo estoy viendo la costa. Bueno, aquí les muestro la vista, sentado de este sillón, público sería, que no creo que tenga nada que ver la municipalidad, esto lo ha hecho alguien, algún vecino de acá. Estoy mirando la vista que tengo. Esto la verdad que es magnífico, magnífico. Miren, el despigón ese, que ya tiene muchos años y que ya está cansado, está hundiendo. Bueno, para algunos será un video sin sentido. A mí me llamó la atención. Me impactó este sillón, solito ahí, solito, y no saben lo cómodo que es. Es increíble. Quiero mandar un saludo, la verdad, el creador de este sillón. No sé a quién se le habrá ocurrido esta idea, pero realmente lo cómodo que es. Para venir a mañana, tomar un mate acá y mirar el mar es increíble. Acá hay un código que vos, seguramente si vos pones esto, lo podés comprar. No, no sé, por la que es. Bueno, la verdad, los felicitos.